Continuamos en este recorrido aquí en la sede de Zapata de la Fundación Don Bosco y precisamente como ya les habíamos comentado en alguna otra cápsula donde nos dábamos la tarea de conocer acerca de lo que se hace en Tapitas, esta fundación que tienen pues hoy estamos precisamente donde nació todo esto, donde esta idea surgió y fue aquí prácticamente acuñada entre los jóvenes para poder hacer la labor y la recolección y precisamente bueno está Karen con nosotros para que nos platique de ello quien desde un inicio ya empezó a trabajar con este proyecto pero platicanos cómo fue, a raíz de cuándo retomaste todo este proyecto Claro que sí, este proyecto se retomó en este ciclo escolar cabe aclarar que somos segunda edición porque este proyecto se generó en el año 2016 por una ex alumna de aquí de Fundación Don Bosco, José Emiliano Zapata la chica se llama Isabel Peña ella tuvo un ser querido el cual falleció de cáncer decide hacer una sensibilización con la gente que está pasando por esta situación se registró en el banco de tapitas y es como creó su proyecto sus fines de lucro para ayudar a favor del medio ambiente y la comunidad Sin duda eso es importante, sensibilizar un poquito a la gente para que podamos conocer y traer las tapitas qué tipo de características deben de tener aquí vemos precisamente en la mesa algunas que son desde las taparroscas de Coca-Cola o de este refresco hasta también las de Alpura, las cremas ¿Cómo tienen que venir? ¿Limpias? ¿Alguna característica en especial? Sí, no hay ningún problema si no vienen limpias por eso no tienen que preocuparse aceptamos cualquier tipo de tapas plásticas excepto las que hayan tenido contacto con químico o cloro como podrán ver, aceptamos también las tapas de crema ya sea de cuartito, de medio, de litro y también aceptamos estas de Gaitore que tienen chupete y pues no hay ningún problema tampoco si no vienen contabilizadas nosotros nos encargamos de contarlas aquí en Cede Zapata y es que es una gran labor, ya vimos allá en la sede de Cuernavaca que bueno, tienen inmensidad de bolsas pero aquí por supuesto también las están recolectando y me estaba comentando Karen que precisamente hace unos días ya vinieron los de Banco de Tapitas para poder hacer la recolección este primer acercamiento, ¿qué hacen? ¿por qué lo hacen cada mes me parece? ¿o cada cuánto vienen? pues nosotros estuvimos trabajando muy duro para contar porque recibimos mucha ayuda nos atrofiamos un poco porque teníamos muchas que contar somos 23 integrantes en el equipo de tapitas aquí de Cede Zapata pero igual fue un trabajo muy fuerte y el día 11 de noviembre fue cuando vinieron los cargadores para llevarse 75 mil tapitas y esperamos que vengan cuando tengamos otra suma un poco más grande perfecto, pues ahora ya lo saben están trabajando en colaboración también con otras comunidades que ya nos estaba comentando pero ¿cómo es este acercamiento? si la gente que nos está viendo ahorita ¿cómo se tienen que llevar las tapas? ¿a qué lugares están ahorita recolectando? claro que sí, estamos trabajando para colocar contenedores en distintos puntos estratégicos hace algunos días, para ser exactos, el 26 de noviembre asistimos al Instituto Morelos en la comunidad de Jocutla porque una de sus maestras nos contactó para pedirnos que les diéramos unas pláticas a los pequeños para darles motivación estaban trabajando una dinámica para recolectar tapitas entonces fuimos con ellos y les explicamos que no hay ningún problema si no las pueden traer hasta acá nosotros vamos por ellas y pues pueden traerlas aquí a Cede Zapata en un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde después de este horario nosotros ya no nos encontramos pero el policía que esté a cargo puede recibírselas con total gusto y pues en nuestras redes sociales estaremos anunciando los distintos puntos estratégicos que vamos a trabajar el siguiente año para que si no pueden llegar hasta acá pues lo dejen en esos puntos estratégicos genial, pues ahora ya lo saben pero también conocer las redes sociales ¿cuál sería este acercamiento que podemos hacer con ustedes? para que podamos darles los pasos, seguirles ¿dónde van a estar? y ¿cuál es el punto de acercamiento a este medio de contacto? claro que sí, pueden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook e Instagram como Tapitas que curan y en Twitter nos encuentran como Tapita C ya lo saben entonces Karen, muchas gracias por esta gran labor y esperamos seguir en contacto también a nosotros nos pueden seguir como Radial 3.14 para que seamos estos intermediarios y podamos mandarle mensaje y estemos en comunicación y generar esta comunidad nosotros vamos a seguir con ustedes no se despeguen porque hay más cosas que conocer aquí dentro de lo que los jóvenes están realizando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!